Nubes Nubes Mi padre se vino a vivir al Amazonas para enseñarles a los indios a armar rompecabezas con las nubes. Para ayudar, por las tardes, mi hermano y yo corremos a las nubes desocupadas que pasan allá arriba. Las nubes aparecen y desaparecen como si fueran pensamientos. Cerca de nuestra casa, muchos indios hacen cola para armar rompecabezas con las nubes que les son más familiares. Aquí unas nubes se parecen a los árboles y otras les recuerdan los pirarucús. Por allá los indios buscan una nube para completarle la cabeza a un armadillo. Con el agua de los ríos y los juegos de ciudad, les escribe mi padre a sus amigos, nuestros indios se divierten y aprenden a pensar. A mi hermano y a mí nos gustaría mejor que las nubes se volvieran merengues para comérnoslas con leche a la hora de la cena. Cometas Por falta de papel para hacer las cometas, echábamos a volar nuestras ventanas. Las ventanas con sus delantales blancos nos decían lo que miraban. Pero los indios que veían volar nuestras ventanas no tenían ni casa ni ventanas para echar a volar siquiera una cometa. Era natural que los indios quisieran hacer volar alguna cosa. A cambio de pescado podrido, los gallinazos que volaban en círculos se dejaban amarrar un hilo al cuello y les servían de cometas a los indios. Garzas Los pescadores que escaman y abren las barrigas de sus peces les encuentran un río. En el río brilla una playa donde juegan fútbol unos muchachos. Y a la playa llegan unas garzas a quitarse sus plumas y a bañarse. Los pescadores les hacen guiños a los muchachos para que se bañen con las garzas. Pero los muchachos prefieren esconderles las ropas a las garzas. Entonces los que les abren las barrigas a los peces se ríen tanto que se ahogan de la risa. Las garzas se ponen las escamas de los peces y se tiran al río. Los hermanos montaña y mar usan el río que los une como un lazo para jugar. Un día al mar le da por jalar a la montaña y ella se voltea con su calderada de volcanes sobre las tierras, las casas y la gente. Cuando el mar menos lo espera, la montaña tira del río y el mar ahoga a cientos de animales y a los pescadores que viven en la orilla. Lo peor de todo es que el río más grande se presta para jugar, dice una vieja. La gente le ruega al universo y a las estrellas que les enseñen a ese par de malcriados a tener buenos modales. El universo y las estrellas dicen que no quieren meterse en problemas de familia. Plátanos ¿Qué más podemos hacer dos matas de plátano junto al río? Todo se acaba, todo termina, menos el amor que nos tenemos. Con nuestros racimos colgando bajo la lluvia, susurros y caricias en las noches. Los tontísimos tomates cambiarían de colores si nos vieran queriéndonos de día. Con la brisa y nuestros cuerpos, sin las cuentas ni teléfonos, sin buscarnos por el mundo. Solo plátanos felices con el sol y muchas lluvias para que nos crezca la familia. Plátanos eternos hasta que nos vayamos a otra parte. Mientras tanto, caricias y susurros en el río. Unas nubes generosas, unos árboles testigos. Mesa Muchas veces la mesa sueña con haber sido un animal. Pero si hubiera sido un animal, no sería una mesa. Si hubiera sido un animal, se habría echado a correr como los demás, cuando llegaron las motosierras a llevarse los árboles que iban a ser mesas. En la casa, una mujer viene todas las noches y le pasa un trapo tibio por el lomo como si fuera un animal. Con sus cuatro patas, la mesa podría irse de la casa. Pero piensa en las sillas que la rodean y un animal no abandonaría a sus hijos. Lo que más le gusta a la mesa es que la mujer le haga cosquillas mientras recoge las migajas de pan que dejan los niños.